Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha, sesión ordinaria donde vamos a tocar algunos puntos que son materia de agenda. Hoy 7 de junio que es día de la bandera, también nuestro homenaje al ejército peruano y a nuestro bicolor desde esta plaza de Miraflores. Adelante por favor, señorita secretaria general, con la toma de la lista. Señor Carlos Salarco Proaño, señorita Rocío Patricia Andrade Boteri, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Franca Rey Camino, señorita Carmen Chauca Valdés, señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz, señor Luis Alfonso Molina Arlés, señor Luis Alberto Silva Nano, señora María Pilar Bonilla Sánchez Lozada, hay cuero en, señor alcalde. Muy bien, con el cuero en reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a la aprobación del acta que tenemos todos en nuestras manos, es el acta de fecha 28 de mayo del año 2014. No sé si el regidor Silvanano está habilitado con su acta ya, hay algún problema técnico creo con su tablet, ¿no? Esperamos que se la pongan. Bueno, ya usted la revisó. Sí, ok, entonces vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acta de la fecha mencionada, sírvanse a expresarlo levantando la mano. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido diversas comunicaciones, las mismas que le va a dar lectura. Oficio número 422, guión 2014, remitido por el congresista de la República, Jaime Delgado Segarra. Señor alcalde, Jorge Muñoz Wells, de mi consideración. Es grato dirigirme a usted para saludarlo y en atención al asunto de la referencia, hacer de su conocimiento nuestro profundo agradecimiento por todo el apoyo brindado a los organizadores de la vigilia por las víctimas de accidentes de tránsito, realizado el pasado 30 de abril del 2014 en el Parque Kennedy de su distrito. En ese sentido, conocedores de su sensibilidad y compromiso con nuestra ciudad y particularmente con el hermoso distrito que regenta, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. El otro documento es una carta suscrita por el señor Miguel Miroquezada Fluker, presidente de la asociación Maxi Basketball Perú. Estimado alcalde, en nombre de la asociación de Maxi Basketball del Perú, de los deportistas, de los equipos participantes y de los organizadores del séptimo campeonato panamericano de Maxi Basketball, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su importante colaboración que sirvió para el éxito del desarrollo del campeonato. Los 11 equipos peruanos tuvieron destacada actuación, habiéndose logrado la medalla de oro en la categoría femenina más 50, dos medallas de plata y tres de bronce. Pudimos ver partidos de alto nivel, principalmente en las finales. Esperamos seguir contando con su importante apoyo en los futuros campeonatos, tanto dentro y fuera de nuestro país, para continuar dejando en alto el nombre del Perú. Reiterando nuestro agradecimiento, quedamos de ustedes, el presidente Miguel Miroquezada Fluker. El otro documento es remitido por la asociación Hecho con Amor por la presidenta María Lourdes Rodríguez de Becker-Meyer. Estimado alcalde, esperamos que al recibir la presente se encuentre muy bien de salud. El motivo de la presente es agradecer la valiosa ayuda brindada por la Municipalidad de Miraflores en las celebraciones por el Día Mundial de la Esclorosis Múltiple, realizado el sábado 31 de mayo en las instalaciones del Parque Reducto de Miraflores. Que Dios lo bendiga a ustedes, a sus familiares y a la gestión que usted realiza en la Municipalidad. Atentamente, María Lourdes Rodríguez de Becker-Meyer, presidenta de la asociación Hecho con Amor. El otro documento es remitido por el Colegio de Arquitectos del Perú, suscrito por el Gerente Nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, arquitecto Luis Miguel Anicama Flores. Señor alcalde, de mi más alta consideración, los atentos y respetuosos saludos para usted, de parte del Decano Nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, arquitecto José Enrique Arispe Chávez, del Consejo Nacional y del mío propio, para comunicarle que se viene programando diversas actividades y eventos todo el mes de junio con motivo de nuestro 52 aniversario institucional. Por tal motivo, el Consejo Nacional del Colegio de Arquitectos del Perú le ha otorgado el premio Hombre de Vitruvio por la realización de proyectos de innovación urbana. Este especial reconocimiento se llevará a cabo el día lunes 9 de junio del año en curso a las horas 7 de la noche en el marco de nuestra ceremonia central del 52 aniversario en el auditorio del Colegio de Arquitectos del Perú. Esperando contar con su distinguida presencia y felicitándolo por tan alto honor obtenido, me despide usted, arquitecto Luis Miguel Anicama Flores, gerente nacional del Colegio de Arquitectos del Perú. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Vamos entonces a la estación pertinente. Orden del día. Ah, no, perdón, tenemos informes, ¿no? No sé si hay algún regidor que quiera hacer algún informe. Señor Molina, tiene el uso de la palabra. Sí, señor alcalde. Nuevamente le reitero para que las sesiones de consejo comiencen a la hora señalada de la citación, que en este caso es a las 9 de la mañana y estamos empezando 9.25. Le voy a agradecer porque yo me siento maltratado y así como muchos vecinos que vienen puntuales para participar, como es una audiencia pública, en dicha sesión. Eso es todo, señor alcalde. Yo solamente quisiera decirle que quien nos castiga con su no presencia es usted en el consejío. Señora Pilar Bonilla. Señor, por favor, no sea malcriado, guarde el respeto. Usted no tiene voz en este sitio, no tiene voz, señora Bonilla, por favor. Por favor, señor, usted va a ser desalojado si sigue así. Señora Bonilla, tiene el uso de la palabra. Por favor, le pediría que no haga caso a esas voces y que usted hable lo que tiene que hablar. Buenos días, vecinos. Buenos días con todos. Señor alcalde, hace unos días recibí el llamado de un vecino amigo, el cual estaba muy preocupado porque había visto que estaban sacando las barreras que se encuentran en la avenida Pardo. Al comienzo pensó que quien estaba haciendo esto era la municipalidad. Bajó, vio que en realidad, a pesar de que había un sereno mirando esto, parecía que no eran empleados municipales. Pero su sorpresa fue cuando al preguntarle al señor no le quiso decir nada, tomó su carro, esperó que estos señores salgan para ver a qué depósito municipal llevaban y este material de varias cuadras y un camión lleno, en pésimas condiciones el camión, el cual está acá en las fotos, con el número y todo lo demás, lo llevó a un sitio de Surquillo. En un depósito de Surquillo puso todo este material. Acá incluso está la foto y dice de lo que se trata este depósito. Le voy a hacer entrega de las fotos para que usted vea lo concerniente y ver quién es el funcionario que ha autorizado a esto. Al día siguiente que me las dio, yo inmediatamente comuniqué al consejo, porque todavía no se habían llevado todas las barandas, para indicarles esto y pedirles de qué se trataba y por qué había pasado esta situación o quién las tenía o quién había dado la orden. Y lo puse con carácter de urgencia a la secretaria general. Pero como siempre, no tuve ninguna contestación, porque acá las contestaciones fatalmente las dan a los tres, cuatro meses. No me contestaron nada y por eso es que estoy poniendo esto ahora en el consejo. Le hago entrega de las fotos, señor alcalde, para que usted viera y tome las consideraciones pertinentes. Gracias. Bien, yo le voy a dar una contestación muy rápida para que no generalice usted el tema de las contestaciones. Muchas gracias, primero que nada, por las fotografías y por el proceso de fiscalización. Nosotros hemos licitado la mejora de la avenida Pardo, porque las cadenetas que existían, eran cadenetas que estaban muy deterioradas, con el tiempo se habían venido banalizando. Entonces esto se ha licitado para ser reemplazado. Lo que no tengo yo tampoco noción de a dónde han ido este tema y vamos a verificar el asunto. Aquí en sala se encuentra el ingeniero Moreno, que está tomando nota y nos va a dar cuenta de la situación. Porque nosotros contratamos a una empresa para que haga el cambio de estos separadores, de estas cadenetas que existían, le van a poner un separador más adecuado. Y ellos tienen que entregar ese material a la municipalidad, porque es un material de la municipalidad que se está reemplazando. Entonces hay que ver dónde está y quién se lo llevó y por qué se lo llevaron a ese sitio. Señor alcalde, el sitio en Surquillo donde se lo han llevado es un depósito de venta de fierros y de materiales. Bueno, por eso hay que mirarlo, ¿no? Porque nadie le ha dado una instrucción de esa naturaleza, sino es la empresa que ha ganado la buena pro, que ha hecho el servicio, que está contratada por la municipalidad, que ha dispuesto esto así. Y estoy seguro que el ingeniero Moreno nos va a poder dar una explicación a todos. Y todos estamos realmente en la línea de querer saber qué es lo que ha pasado. Bien, ¿algún otro informe en mesa? Sí, tenemos un informe. Si no hay un informe en mesa, vamos a pedirle al señor Rafael Velázquez que haga un informe que él ha solicitado realizar. Informe sobre resultados de la evaluación del cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a la Mejora de Gestión y Modernización Municipal correspondiente al 31 de diciembre del 2013 a cargo del señor Rafael Velázquez Soriano, coordinador del Plan de Incentivos Municipales y su gerente de Racionalización y Estadística. Buenos días con todos, señores, señor alcalde, señores regidores, señores vecinos y funcionarios municipales. En esta oportunidad, dando cumplimiento a la normatividad legal en la materia referida al Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, se cumple con informar los resultados al 31 de diciembre del 2013. Durante el mes de julio a diciembre del 2013 se han realizado nueve metas, las cuales paso a detallar. Meta número 24, el registro de infobras en el aplicativo de la Contraloría General de la República a cargo de la unidad de la sugerencia de obras públicas. Meta número 25, adecuar el TUPA de la entidad de acuerdo a la ley 28.9.76, ley marco de licencia de funcionamiento respecto al procedimiento de autorizaciones conjuntas de licencia de funcionamiento. Meta número 26, cumplir con los plazos establecidos de acuerdo a la ley 29.090, ley de regulación de habilitaciones urbanas, edificaciones y su reglamento. Meta número 27, alcanzar una ejecución presupuestal de inversión igual o mayor al 70% y alineamiento estratégico de la inversión al 80% a cargo de la sugerencia de obras públicas conjuntamente con la sugerencia de presupuesto. Meta número 28, aumento de al menos 12% de lo recaudado por impuesto prior del año anterior. Meta 29, ejecución de al menos el 75% de las actividades programadas en el Plan de Local de Seguridad Ciudadana 2013, correspondiente al segundo semestre del 2013, a cargo de la sugerencia, de la gerencia de seguridad ciudadana y la sugerencia de serenazgo. Meta 30, implementar programa de promoción de la actividad física en espacios públicos. La gerencia de desarrollo humano, tenía a cargo de dicha meta. Meta 31, elaborar un perfil de proyecto de inversión pública viable, proyecto de reducción de desastres. Y la meta 32, elaborar un plan de gestión de residuos de la construcción y demolición depositados en espacios públicos y de obras menores. El resultado lo tenemos a la vista, y yo quiero resaltar el trabajo conjunto del Consejo Municipal, los trabajadores en general, para poder lograr las metas que se han señalado. Eso es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. No sé si hay algún informe. Señor Silvana, no tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Quisiera que el señor tuviera la amabilidad de explicarnos un poquito más por qué se dice que no se cumple la meta número 26. Gracias. Trasladamos el pedido al señor Velázquez. Con relación a la meta 26, si bien es cierto, a partir del año 2013, la ley 29.090 ha sido modificada hasta en tres oportunidades. Esta meta se encuentra a cargo del Consejo Nacional de Competitividad, monitoreada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta meta, si bien es cierto, ha sido difundida a las unidades orgánicas a cargo, dentro de ellas se han detectado debilidades con relación a las notificaciones internas, tanto a las comisiones, que no son comisiones directamente de la municipalidad, sino que son comisiones de arquitectos, ingenieros, que intervienen para el proceso de expedientes. Señor Molina. Gracias, señor alcalde. El número 31, por su intermedio, quisiera preguntarle al funcionario, que es elaborar un perfil del proyecto de inversión pública y hablar del proyecto de reducción de desastres. ¿Esto tiene algo que ver con la transferencia de recursos ordinarios efectuados en fecha 9 de mayo del 2014 por el gobierno central para el financiamiento del proyecto? ¿Tiene que ver algo con creación e implementación de almacenes soterráneos para caso de emergencia? ¿Trasladamos también la solicitud? Sí, es correcto. Se trata del perfil de almacenamientos soterrados en el distrito de Miraflores. Actualmente se encuentra el expediente ejecutándose a través de la sugerencia de obras públicas. Bien, ¿alguna otra duda? Si no hay dudas, entonces vamos a cerrar esta estación de informes y vamos a la siguiente estación. Secretaria General, por favor. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyecto UNOPS para los servicios de asistencia en la ejecución del proceso de selección así como de supervisión de la construcción del proyecto Mejoramiento del Puente Villanarrey en el distrito de Miraflores, Lima, Lima. Al debate. Le pido el uso de la palabra al señor Molina. Gracias, señor alcalde. Lamento mucho que en plena campaña electoral usted, señor alcalde, que está en su reelección, saque este proyecto y pretenda que el Consejo Municipal lo acompañe en una aventura de irresponsable improvisación. Nadie discute, señor alcalde, la necesidad de que en Miraflores se mejore mucho muchas arterias que están colapsadas por el tránsito de vehículos, pero reconocer esta situación no significa que se debe dar paso a la sin razón ni al gasto inútil y francamente excesivo. ¿Cómo puede conseguirse esta obra de 22.226.146.67? Este costo es por demás injustificadamente elevado. En primer lugar, para financiar este proyecto, el alcalde Muñoz echará mano de dos fondos que están previstos en el presupuesto 2014, además que dos terceras partes se asumirán del presupuesto 2015. Tenemos 5 millones provenientes de la Casa de Adultos Mayor de Santa Cruz, 2.624.841 de la creación de almacenes soterráneos para casos de emergencia. Que no sé, que lo que acabo de preguntar al funcionario del mes es que ya está en ejecución, no sé si está en ejecución o no está en ejecución, acá están agarrando 2.624.000 para hacer este famoso puente mellicero. Se posterga a los adultos mayores de una zona importante en Miraflores como es Santa Cruz. Se sacrifica la prevención ante desastres como son los almacenes soterráneos que se vieron ya construidas en diversos puntos de Miraflores para atender los casos de emergencia que eventualmente se enfrentan. En segundo lugar, esta obra faraónica cuyos fines electorales son indiscutibles por su reelección, señor alcalde, carece de estudio de impacto ambiental y de impacto vial, lo que son impredecibles para evaluar su genuina necesidad. Y es visible que se reducirán innecesariamente grandes áreas verdes que se habían recuperado año atrás. entrada del puente mellicero y salida del puente mellicero. Quienes residimos por el lugar, como yo, sabemos que el puente viene en efecto. Se congestionan dos horas por la mañana y otras dos horas por la noche. Pero las restantes horas está libre. Nadie hay quien nos indique cuántos vehículos transita por lugar, pues este elemental dato no aparece en los antecedentes alcanzados a cada regidor. La situación del puente viene de muchas arterias en Miraflores que colapsan a cierta hora, merecen un estudio integral y no medidas improvisadas como esta. ¿Acaso se ha buscado convocar un concurso de público ante proyectos? Yo propongo, señor alcalde, a pesar de que usted siempre dice que no propongo ninguna solución, otra alternativa técnica. La remodelación del puente actual Viena y que no costará no más de 3 millones de soles. Consiste que el ingeniero escuche el ingeniero el gerente de obras privadas. Consiste en Moreno, consiste en eliminar las veredas existentes del puente actual, sacar la carpeta alfáltica y vaciar Bueno, yo pido por favor por equidad si me pueden otorgar un poco más de tiempo en la primera parte. Use su segunda intervención. Y vaciar una nueva loza armada sobre la existencia. La nueva pista en el sentido hacia el arcomar como hacia la avenida Pardo tendría una sección de 6.60 metros con dos carriles cada uno y separada por una verma central de 0.0 metros donde estarían colocados los postes de iluminación de doble crujía. La baranda existente se correría a la distancia necesaria a ambos lados. Ayacente a la vía descrita de un sentido a cada lado iría la ciclovía a continuación la vereda peatonal. La nueva estructura de 3 metros de ancho y adosada a ambos lados del puente estaría conformada por un día de acero de sección variable en Cantiliber ancladas equidistantemente a la cara lateral externa de la vereda que soportaría una loza colaborante. La pared de acrílico existente se estralaría al final de la nueva vereda peatonal completando la propuesta con una baranda longitudinal. De esta manera se tendría el mismo resultado que con el puente me hizo propuesto pero se reduciría significativamente el tiempo de ejecución y sobre todo lo que más importante los costos. Además la propuesta no detendría el tránsito vehicular ni peatonal a través del puente durante la ejecución de la obra. No está bien que a sólo cuatro meses de la elección municipal señor alcalde Muñoz hipoteque el edario del municipio que será manejado por la próxima gestión. Por lo dicho es que mi voto será en contra porque no compartiré la irresponsabilidad de actualizar un proyecto que carece de estudios con alto costo cuando hay otra alternativa que es la remodelación del puente y viene a un costo menor de tres millones que tendrá el mismo resultado que el puente me hicieron propósito propuesto y lo que es más importante mucho más viable y sobre todo económico a favor de los vecinos y no afectarán las áreas verdes. Esa es una propuesta perdón ¿me cortan? ¿no me cortan? ¿ah? ¿me cortan o no me cortan? ¿quién lo ha cortado señor? No sé No se pongan nerviosos ya terminó No, no, nerviosos no me pongo sino que parece que me cortan ¿quién lo ha cortado? Mire, señor alcalde este es una Señor Molina nadie lo ha cortado su tiempo todavía está vigente No, pero si usted me apaga eso Eso no nadie lo ha cortado No está en el Congreso Correcto este este la propuesta ha sido consultada a los arquitectos que hicieron el Puente Viena a estructuralistas y cualquier cosa cualquier documentación adicional con mucho gusto la podría alcanzar Eso es todo señor alcalde Bien señora Pilar Señor alcalde tiene usted la palabra Tengo acá el documento de transparencia económica que se llama consulta amigable del Ministerio de Economía que es la consulta de los gastos del municipio al 2 de junio efectivamente no se han hecho por ejemplo y acá están en rojo se los puedo pasar la reconstrucción de vías urbanas no se han hecho la rehabilitación de mejoramiento de la estructura vial y muchos más que mayormente son todo lo lo que fue con participación vecinal cuando yo le pregunto en la comisión que tenemos a la señora Carmen Mancilla gerente de planificación me dice que no se han hecho porque eso demora porque fatalmente los vecinos presentan cosas que no que no tienen los estudios entonces todo esto demora si y le pregunté cuánto demora me dijo bueno podría demorar nueve meses como ha demorado el proyecto este y le dije pero si nosotros el presupuesto participativo se ha visto en septiembre a estas alturas tenemos ocho meses bueno pasará un mes más yo no creo que deba acogerse para esta obra del puente mellizo un dinero de las obras que se deben hacer por participación vecinal que son muy importantes y que ya se le han dado a participación vecinal para hacer este puente Villena lo está poniendo en el presupuesto en uso de ese dinero lo mismo que la casa del adulto mayor para la casa del adulto mayor no teníamos plata en caja usted nos dijo que no teníamos plata y que por ello teníamos que hacer un préstamo hemos según un consejo ha aprobado un préstamo para la casa del adulto mayor y ahora nos dicen que sobraría cinco millones que todavía no se van a ejecutar hasta el próximo periodo yo sin que sea político como en antes usted dijo en el consejillo quiero decirle si esto usted nos dice que lo ha visto desde hace dos años ha estado viendo esto y no lo ha podido hacer porque no esperar al próximo gobierno para hacerlo si usted que tiene interés en participar nuevamente y ser reelegido entra lo hará y si no lo hará cualquier otro porque eso solo Dios con su gran poder sabrá quien entra entonces yo creo que debería de dejarse a eso y no usar dineros como este caso de la casa del adulto mayor de Santa Cruz en que estos cinco millones se va a usar y se va a sacar del presupuesto próximo y eso está presupuestado señor alcalde todo lo de participación vecinal también está presupuestado por qué tocarlo segundo cuando nosotros estamos en comisión la señora Carmen Mancilla nos dice que había provisionado 20 millones ahora nos mandan un provisionamiento de más o menos 6 millones o algo más no sé cuál es la razón por la que no nos mandó los 20 millones que según decía ella tenía en caja el teniente alcalde acá dijo que votaríamos a favor si nos mandan el flujo de caja de toda esta obra y si no no iba a votar él tampoco ni este consejo a favor lo dice acá acá tengo transcrita el acta de lo que dice el regidor y yo estuve totalmente de acuerdo con él y le dije que cuando nos pasen ellos nosotros votaríamos por eso que en ese momento votábamos en contra el tiempo de intervención el regidor ha concluido perdón ¿cuántos minutos le corresponden? ¿quiere hacer uso de su segundo? ¿cuántos minutos me corresponden señor alcalde? cinco por persona cinco ¿ya pasaron los cinco? ¿quiere hacer uso de su segundo tiempo? no voy a hacer un segundo tiempo después adelante ha pasado tres minutos señor acá está controlando la secretaria pero parece que lo controlan mal porque por eso le pedí porque la vez pasada pasó lo mismo yo le pediría que por favor no ensucien la sesión acá tenemos situaciones realmente que están enturbiando la sesión entonces le pido que en el orden que le corresponda si quiere hacer uso de su segunda intervención no señor alcalde lo único que quiero yo es que me den mis cinco minutos si es que ya lo ha comprobado la señorita secretaria general no voy a tomarlo después el señor Silvanano no es el secretario general salvo que él quiera sustituir a la señorita secretaria general por eso le dije que tome los minutos porque la vez pasada señor alcalde yo bien perdón yo voy a pedir un gran favor voy a pedir a los señores que están acá que se comporten a la altura de su calidad de miraflorinos y por favor dejen de hacer calificativos expresar burlescamente algunas cosas y pórtense como corresponde y le voy a pedir también al señor Silvanano que él haga su papel de regidor y no el papel de secretario general usted está perdiendo su tiempo su tiempo qué está haciendo entonces bueno ok muy bien alguna otra intervención señor Silvanano sí señor alcalde muchas gracias por los minutos que me correspondan quiero dejar bien en claro que en la comisión respectiva donde se vio el tema el ingeniero Moreno hizo la presentación de un flujo de caja por meses de lo que iba a necesitar para la construcción del puente fue muy detallado y también consta en acta las palabras del señor teniente alcalde que pedía que nos alcanzaran un flujo de caja como bien lo ha dicho la señora de Bonilla si no está bien el flujo de caja no lo vamos a aprobar en otras palabras dijo eso el señor teniente alcalde entonces a mí me alcanzan como flujo de caja este documento donde dice año 2014 5 millones año 2015 16 millones total 26 millones disponibilidad 2 millones de los almacenamientos soterrados disponibilidad 5 millones de la caja de adulto mayor con todo respeto que se merece la señora Mancía esto no es un flujo de caja flujo de caja es lo que presentó el ingeniero Moreno mesa a mes de lo que se necesita para una obra eso es todo lo que quería aclarar gracias bien alguna otra intervención en mesa señor teniente alcalde tiene el uso de la palabra gracias señor alcalde señores regidores señores vecinos yo quisiera explicar que este es un proyecto se ha hablado de improvisado se ha hablado de un proyecto inclusivo alternativo de ensanchar el puente existente para solucionar este gran problema en Miraflores que afecta muchísimos vecinos y muchísimos vehículos que no son miraflorinos pero que atraviesan el distrito y congestionan tremendamente el tránsito a la altura del puente Villena este es un tema que nos ha preocupado hace por lo menos dos años en el cual se vio la ventaja de hacer un estudio de alternativas porque efectivamente podría ser una solución ensanchar como ha explicado el regidor anterior y se ha visto alternativas hasta de hacer un puente nuevo y se han visto alternativas intermedias se ha trabajado esto durante dos años con ingenieros expertos en diseño de puentes se ha estudiado la alternativa del ensanchamiento del puente actual y lamentablemente esa alternativa no es viable técnicamente porque el puente no fue diseñado para esa carga ese puente actualmente está diseñado para la carga que tiene hoy día es decir vehículos en dos carriles no mayor carga que esa podríamos poner en peligro ese puente si le ponemos más carga agregándole una pista más o agregándole una vereda más por lo tanto se vio la alternativa del puente mellizo en el cual puedo mostrar los expedientes técnicos que se han visto en todo detalle hacer estos expedientes no se hacen en una semana como se puede pensar que es algo improvisado este trabajo se ha hecho con ingenieros de muy alto nivel con mucha experiencia y viendo la mejor alternativa técnica y económica con los materiales si bien el puente va a ser idéntico en su diseño pero en los materiales que se van a escoger y en los métodos constructivos están usándose acá la más alta tecnología y va a ser un puente construido con métodos de vanguardia utilizados en muchos países y acá también utilizados durante la construcción de la línea 1 del metro para los que hayan podido ver cómo se construyó dicho puente entonces técnicamente yo quisiera expresar mi felicitación al equipo que ha trabajado este expediente hay un tercer expediente donde están los planos es un puente que sin duda va a cumplir con todas sus funciones y en relación al financiamiento obviamente uno no puede lanzar un proyecto si no tiene la menor idea de cómo lo va a financiar felizmente en el documento que nos han enviado aclarando cómo se va a financiar el puente he recibido con una gran sorpresa y alegría un ofrecimiento este puente para los que no lo sepan va a ser financiado al 50% por el ministerio de vivienda estos nos lo han comunicado ayer es decir de estos 22 millones de dólares que va a implicar la construcción de soles perdón el 22 millones de soles el 50% va a ser proporcionado por el ministerio de vivienda esto es un tremendo alivio para la municipalidad y esto ha sido una gestión muy muy interesante porque efectivamente este puente no solamente va a ser miraflorino es un puente que sirve para mucho tránsito de no miraflorinos y miraflorinos pero con un atoro de la naturaleza que tenemos ahora definitivamente afecta al miraflorino impacta muchísimo y me da mucho gusto que el ministerio de vivienda haya tenido a bien financiar el 50% es una gran noticia para los miraflorinos que tengamos esta posibilidad y por lo tanto en la disponibilidad de caja para poder hacer el puente ya no va a ser de 22 millones sino va a tener que ser de la mitad la mitad que como vemos y como nos lo han pasado el día de ayer en un informe si tenemos disponibilidad de caja para cubrir las valorizaciones que van a venir en noviembre y diciembre probablemente sean los meses donde la constructora que le toque hacer este trabajo presentará y los desembolsos también del próximo año se van a poder hacer con recursos propios como lo indica el informe es decir tenemos 7 millones de soles este año disponibles y para el año 2015 también se va a considerar ya es una cantidad mucho más manejable y como se explica acá el señor alcalde ha tenido ya la gestión con el ministerio de vivienda en la cual el ministerio recibirá 11 millones y un poco más de soles para la ejecución de dicha obra por lo tanto en cuanto a los aspectos técnicos del proyecto no cabe duda que es la mejor solución técnica y económica se ha analizado durante varios meses este proyecto y en cuanto a la financiación ya tenemos el 50% otorgado por el ministerio de vivienda y el resto yo creo que Miraflores sí está en condiciones como lo han demostrado por la disponibilidad de caja que va a haber este año debido a que hay obras que se van a diferir pero no específicamente diferir por el puente se van a diferir porque están diferidas porque sus perfiles están retrasados o porque hay algunas condiciones que no permiten que esto se pueda ejecutar inmediatamente eso no significa que no se vaya a hacer el próximo año entonces disponibilidad de dinero hay yo creo que esto independientemente uno no debe hacer las obras necesariamente en el año electoral ni debe pensar si es o no es un año electoral para hacer una obra una obra se tiene que hacer cuando los vecinos lo demandan cuando el requerimiento técnico corresponde eso es todo señor alcalde gracias bien muchas gracias señor teniente alcalde ofrezco el uso de la palabra regidora Patricia del río de Olavide gracias señor alcalde además corroborando lo que dijo el teniente alcalde nos explicaron que esta modalidad de construcción o este puente me hizo va a evitar que se cierre la bajada balta y el mismo flujo del puente de la otra manera si habría que cerrar el puente con lo cual eso exageró un poco el tema de los flujos de tránsito durante la construcción de este puente por eso se vio que esta era la mejor alternativa la más moderna nos han lamentablemente no han asistido unos regidores pero nos hicieron una exposición muy muy técnica y extraordinaria sobre esta nueva modalidad de construcción de puentes que se está aplicando además en Lima metropolitana gracias y muchas gracias le vamos a dar uso la palabra a la señora Pilar Bonilla en segunda y última intervención adelante señor alcalde comienzo a las 9 y 56 porque a 6 minutos se ha tomado el teniente alcalde espero que me los den a mí también señor alcalde no creo que alguien esté en contra del puente y nos pueden decir todas las maravillas del puente estamos a favor de que sea del puente el problema es que estamos a favor de que se haga y cómo se haga y con qué se haga y que nos den claras las cuentas con que van a hacer no tomando del presupuesto participativo ni de la casa del adulto mayor señor alcalde usted nos manda después de que nosotros tenemos esa preocupación y le mandamos mandamos un correo nos dice lo que se votará el sábado es si uno es competente o no para licitar la obra y supervisión del puente mellizo no nosotros lo que estamos votando es para que ellos hagan todo este trabajo lógicamente y sabemos que yo quiero hacerle recordar señor alcalde cuando usted era regidor en la gestión pasada y en todas las veces que se hizo se pidió convenios con estas entidades internacionales usted dijo que no era conveniente hacer estos convenios no son buenos estos convenios dijo usted y votó en contra en todos no sé por qué ahora estos convenios si son buenos eso no lo sé dice que la señora Mancilla ha sustentado la existencia de recursos propios lo que va más allá del concepto que cierra el numeral que los recursos propios que son los recursos que van a tomar de otras cosas y dice sin perjuicio de lo anterior he venido reuniéndome con el actual premier y el ministro de vivienda y hoy me llamó este último diciéndome que financiará el 50% del valor del puente que no es 22 millones sino 24 millones 193 mil según los que nos ha dicho en la comisión el ingeniero Alejandro Moreno señor alcalde el alcalde como usted dice que la han llevado por teléfono mañana de repente no es ministro de vivienda como usted mismo nos ha dicho en el consejillo que usted antes habló con el anterior ministro de vivienda pero como la cambiaron a premier se enfrió un poco las cosas y ahora ya ha hablado con este los ministros de hoy son ministros fusibles que pueden estar o no mañana y no se ría porque esa es la verdad acaso no hemos tenido un montón de ministros y no hemos tenido tres premier y hasta el premier está en juego porque lo están imputando cosas entonces señor alcalde yo no entiendo cómo si usted no estuvo antes a favor de estas entidades internacionales y no entiendo cómo usted da por válido algo que no tenemos un documento que diga que nos van a dar la plata sobre qué vamos sobre qué vamos a votar por este puente que puede ser maravilloso también creo que debe tomarse la alternativa que está diciendo el señor Molina porque no verlo yo no como le digo no es que está en mi caso estoy en contra estoy a favor de que se haga pero de las debidas formas y como debe ser es más porque si entramos al juego de participación este vecinal en estos días para formar los comités ¿por qué no se pone ese dinero a los de participación vecinal y ellos que realicen el puente es la forma más clara y transparente ya que usted siempre habla de transparencia de realizar las cosas muchísimas cosas se hacen por el presupuesto participativo son más controladas y deseamos que se cumplan no es que estemos en contra señora Carles estamos a favor de que todo se haga correctamente y de que mañana no tengamos a la Contraloría encima diciéndonos ah que ustedes se gastaron lo del préstamo que se hicieron para la casa del adulto mayor no teníamos plata para el adulto mayor pero ahora sí tenemos plata para hacer esta obra si usted se hubiese preocupado antes de hablar con los ministros como el de transporte el premier y todo para hacer los estacionamientos a lo mejor se lo hubiesen financiado y no tendríamos que vender miraflores por más de 30 años gracias señor alcalde bien terminó usted ya agotó su intervención señor Molina pero ha sido mencionado por el teniente alcalde del arco pero esto es tan importante señor alcalde que le pido la palabra a algún otro miembro si yo quisiera hablar porque esto es tan importante pero esto es una cosa tan importante para el distrito que me parece falta de seriedad de parte suya bueno que ya no voy a hablar pero me parece exagerado usted sabe que hay un reglamento se tiene que ceñir todos nos ceñimos cuando se discute una cosa tan importante va a ser un desperdicio 23 millones porque va a ser pagado para los vecinos si se debe discutir gracias señor alcalde señores regidores yo creo que acá estamos en una situación en la cual debemos dejar de lado cualquier interés justamente por el hecho de que estamos en un año electoral yo creo que hay mucho nerviosismo en el tipo de obras que se van a ejecutar esta es una obra que no puede esperar y como lo hemos conversado y lo hemos discutido previamente a esta sesión en el consejillo acá no hay ningún espíritu de entornillamiento este es un puente que se necesita hacer y cuanto antes y si la UNOPS puede ir haciendo la selección de los postores y organizando el concurso de precios en buena hora porque va a ser un proceso que se va a acelerar con respecto a otro tipo de procesos de licitación yo confío en que el Ministerio de Vivienda nos hará entrega de un documento en el cual se garantice la disponibilidad de ese 50% que ha ofrecido verbalmente y en ese sentido y condicionado a que esto se cumpla y se materialice es que mi voto va a ser a favor y un detalle más que omití anteriormente con respecto a las ventajas de esta alternativa técnica esta es una alternativa técnica que no va a tener mayor impacto en la transitabilidad de los vehículos durante la construcción el método constructivo no va a implicar un cierre del puente mientras se construye se va a utilizar andamios parciales los cuales no van a interrumpir la bajada balta en ningún momento y tampoco van a interrumpir el tránsito sobre el puente lo que nos ha explicado el ingeniero Moreno en la comisión fue que si iba a haber un impacto pero que no sería mayor a unos 20 días durante la colocación o el retiro de las micas de protección lateral y la colocación de las nuevas ese va a ser el único impacto un puente de esta naturaleza que solamente vaya a impactar en unos 15 a 20 días el tránsito yo creo que es también una ventaja técnica que es muy superior a cualquier otra alternativa eso gracias señor alcalde muchas gracias señor Silvana no tiene el uso de la palabra señor alcalde reiterando las palabras de la señora de losada yo creo que todos queremos el puente pero lo queremos en el orden debido y con la financiación correcta acá y que conste en acta se está haciendo el puente bajo una promesa telefónica o verbal que el ministerio va a aportar el 50% y segundo que se va a tomar dinero de la caja de adulto mayor de Santa Cruz lo cual como bien dijo la señora de losada ese dinero no se pidió para hacer ningún puente sino para hacer la casa del adulto mayor de Santa Cruz si bien es cierto en este pseudo documento que me envía la señora con todo respeto la señora Mancía dicen en el año 2015 van a haber 16 millones a partir de enero a junio pues que apuro hay esperemos a enero a junio y empecemos el puente en enero o junio si hay el dinero que no hay que tocar el dinero de ninguna índole de otra índole y tiempo suficiente para que se reciba una promesa escrita del ministerio en que va a aportar el 50% gracias señor alcalde bien se ha agotado el debate yo voy a mencionar algunas cosas porque realmente me he quedado sorprendido de la cantidad de medias verdades que se han dicho quiero primero que nada lamentar que algunos estén adelantando la campaña electoral a estas sesiones de consejo y lamento que el regidor Molina ya no vaya a ser candidato a la alcaldía por solidaridad porque me hubiese encantado poder discutir estos temas técnicos en ese ámbito con el regidor porque lo he escuchado decir cosas que realmente van en contra de la lógica el regidor Molina dice que este puente puede ser mejorado con una solución técnica que nosotros hemos analizado es absolutamente inviable y lo principal de este tema es porque no soporta la carga y esa carga si se le añade algo más puede hacer peligrar o colapsar el puente pero también ha dicho el regidor Molina que se van a quitar las veredas entonces eso está yendo en contra de una tendencia moderna de hacer ciudades de tener una visión urbanista de priorizar al peatón a la persona que camina pero también ha dicho el regidor Molina que es esto que se va durante la acción que él pretende hacer ahí a cerrar el puente cuando todos sabemos que lo que se necesita es que el puente no se cierre que haya flujo vehicular entonces sinceramente estas cosas me sorprenden pero como dijo la regidora Pilar Bonilla acá no estamos votando sobre la calidad del expediente técnico o no eso tendrá que ser visto al momento de una licitación acá lo que estamos votando es si el ente que va a haber este tipo de licitación es la UNOPS o no nosotros hemos propuesto que sea la UNOPS porque hemos propuesto y no es cierto lo que ha dicho la regidora Bonilla que yo me opuesto a todo tipo de convenio con instituciones internacionales hay que decir las cosas como son y hay que andar con la verdad señora Bonilla yo me opuesto a que se contrate con la OEI y eso lo dije en la gestión anterior y porque me opuse que se contrate con la OEI porque sencillamente era una institución que estaba cuestionada y esa fue la razón no me opuse a que se contrate con otros organismos como definitivamente nosotros la regidora Patricia El Río y yo en ese momento votamos a favor de ese proyecto de otras instituciones y además propusimos en esa oportunidad que fuese la UNOPS quien pudiese hacer estos procesos de licitación entonces por favor hay que andar con la verdad y decir la verdad por otro lado con relación al tema esta no es una obra de última hora nosotros hemos hecho obras desde el primer día de la gestión y nos caracterizamos por ser una gestión con obras lo que queremos hacer es darle a los ciudadanos miraflorinos la posibilidad de tener una mejor calidad de vida en esa zona donde está demostrado hay una gran problemática y colapsamiento en el tránsito porque hay obras en que ahí no se puede circular con facilidad entonces hemos venido estudiando como ya mencionó también el señor teniente alcalde este tema desde hace mucho tiempo atrás y hemos visto muchas alternativas inclusive la alternativa propuesta por el señor Molina que vimos que no era la adecuada se llega a que lo mejor después de haber hecho un análisis sobre todo la estructura y la calidad del puente que existe y lo que podemos hacer se llega a que lo mejor es hacer un puente de similares características y se decide hacer un puente mellizo no mellicero mellizo ¿qué se busca con esto? lo que se busca con esto es poder dar otro tablero de similares características que saque el flujo de la calle Fanning hacia Bolognesi con una serie de trabajos complementarios en estas calles para que el flujo sea un flujo como su nombre lo dice absolutamente fluido y sin que genere un impacto en los vecinos en la zona se ha hablado del tema de la financiación que yo creo que ha sido un elemento que ha sido introducido para no querer aprobar este mecanismo que se está proponiendo el día de hoy la financiación según hemos podido ver del documento que dio la señora Mancilla y el señor Miguel Tuesta documento digo no pseudo documento me parece despectivo hablar señor Silva de un pseudo documento este documento este documento señor Silva y le pido que guarde el respeto es un documento donde está la manifestación de voluntad de aquellos funcionarios que he mencionado funcionarios que están explicando cómo se va a hacer la financiación o ese flujo de caja que a usted lo preocupa se habló de 20 millones si efectivamente en algún momento se habló de 20 millones para este año cuando el proyecto se iba a ejecutar prácticamente todo este año este es un proyecto que se viene analizando hace mucho tiempo atrás y que en principio sigue ejecutar el grueso del proyecto los 6 primeros meses este año y los últimos 2 meses en enero y febrero del próximo año pero como quiera que estos estudios no son estudios sencillos sino que son estudios que han sido hechos cesudamente por un grupo de profesionales contratados y respetándose todos los elementos de contratación respecto a estos profesionales es que esta obra se corre un poco y se va en el grueso del tiempo al próximo año ¿cuánto tiempo hemos dicho que va a tomar la obra? hemos dicho que la obra va a tomar aproximadamente 8 meses y quizá con las ampliaciones o las cosas que siempre surgen en las obras pueda irse a 10 meses pero tomando en cuenta que sean los 8 meses los 8 meses son a partir del mes de octubre y no se comenzará antes de las elecciones sino después para que no se preocupen y esto irá a hacerse en los 2 primeros meses noviembre y diciembre una parte del puente y quedarán 6 meses el siguiente año esos 6 meses el siguiente año nos llevarán hasta el mes de agosto ¿cómo se financia esto? se ha explicado acá está en el documento no pseudo documento que la financiación está garantizada ¿por qué? porque como se vio entre las metas que se han presentado una de las metas que estaba referida a temas de defensa civil se cumplió y se nos transfirió por parte del Ministerio de Economía más de 2 millones casi 3 millones de soles entonces lo que nosotros teníamos destinado para contenedores soterrados al haber esta transferencia lo podemos usar libre y sin ninguna problemática para esta obra expliqué también y me hubiese encantado que el regidor Molina hubiese podido estar en el consejillo expliqué ahí con toda claridad según lo que me habían explicado los funcionarios que el flujo de la casa del adulto mayor que se tenía destinado a gastar 10 millones este año también por retrasos en el proceso licitatorio que dicho sea de paso la buena proce va a dar si Dios quiere la próxima semana para el tema de la casa del adulto mayor en Santa Cruz eso está caminando ese retraso nos lleva a que la proyección de gasto para este año es de 5 millones no de 10 entonces hay otros 5 millones de soles que se pueden destinar a alguna otra obra y en este caso a esta obra en concreto entonces para los primeros dos meses de trabajo este año existe una financiación de más de 7 millones de soles y hay la proyección de la recaudación que se va a tener el próximo año sobre todo a partir del mes de febrero eso lo expliqué con toda claridad y eso cuadra con los montos que tiene la obra del puente me hizo no me hicero bien esto es algo que se ha repartido se ha entregado fue pedido por los regidores y acá está pero también les he explicado a los señores y señoras regidores que tenemos nosotros un backup no hemos entrado a hablar hasta ahora de la financiación del ministerio de vivienda tenemos un backup y ese backup es la existencia de un terreno que podríamos subastar estábamos muy avanzados en la posibilidad de una venta directa de ese terreno con E-Salud y eso iba a significar un dinero con el que podríamos haber hecho dos puentes pero lamentablemente esto se cayó pero el terreno está eso nos puede servir como una garantía eso lo tenemos ahí el tercer punto con relación al puente es que producto de una serie de conversaciones con el gobierno central hemos logrado comprometer al gobierno central con una cofinanciación del 50% ¿me podrán decir que todavía no la tenemos? sí es verdad tenemos un ofrecimiento verbal pero tenemos algunos escritos también por correo electrónico con el viceministro el señor Ricardo Vidal con quien hemos estado intercambiando comunicación y también algunos documentos con el ministro Milton Fongese por correo electrónico que después se van a terminar plasmando en un convenio dicho por ellos esto debe venir en los próximos días y deberíamos tener el convenio que garantice esa cofinanciación entonces no digamos medias verdades ni querramos que se adelante en la discusión electoral eso será en su ámbito en su momento y se verán pues las mejores propuestas y finalmente los vecinos decidirán y eso es un tema que es muy claro aquí no existe una vocación como dijo el señor teniente alcalde de tornillos ni de cosas por el estilo existe una vocación de poder servir dicho esto vamos a votar el proyecto que esté en mesa aquellos miembros que estén a favor de aprobar este proyecto sirvan a expresarlo en señal de conformidad se ha aprobado por mayoría quisiera saber cuál es el voto de los tres regidores que no han levantado la mano señor alcalde mi voto es en contra del proyecto de la creación del puente me hicero y le digo que usted es un mentiroso porque le pido que guarde el respeto señor Molina lo que pasa que usted ha mentido porque señor Molina guarde usted el respeto del caso si está bien pero le voy a decir por qué señor alcalde porque usted me ha dicho que en el proyecto que yo he presentado y que el proyecto ha sido consultado con el que ha construido el arquitecto Arturo Guzmán y que este proyecto el arquitecto Fernando Cabrera Cabrejos perdón que es el hijo del alcalde que hizo el puente Viena que el doctor el doctor Cabrejos en ese lo que yo he sustentado señor voladoras y hay veredas y no se va a cerrar la remodelación eso es lo que usted dice me dice que yo no he dicho que no existen ciclovías vamos señor su tiempo terminó no pierda los papeles y de acuerdo al artículo 12 de la ley salvo mi voto señor alcalde gracias gracias por finalmente regresar a la cordura que creo que es lo que la gente quiere aquí en Miraflores eso es importante que usted tenga cordura señor Molina bien ha salvado su voto usted señora Pilar Bonilla mi voto es en contra señor alcalde y yo no digo medias verdades y usted no es totalmente veraz y transparente como lo dice se han dicho medias verdades y por eso no digo medias verdades lo digo con documentación señor alcalde usted dijo que nos oponíamos a toda posibilidad de que alguna institución internacional hiciese licitaciones yo le invito a que usted vea las actas no ha sido así bueno en las actas que yo he visto usted se opone señor alcalde no estando ¿cuál es su voto? ¿cuál es su voto? por favor eso es lo que queremos saber no estando en contra del proyecto sino de las formas y quisiera que en el acta figure el informe de la señora Carmen Mancilla que hace un informe e incluso pone lo del préstamo sin tener ninguna ninguna documentación y otra cosa señor alcalde le pediría que cuando usted hable tanto porque usted si tiene los tiempos del mundo baje al llano para hablar con nosotros porque nos está responsabilizando a todos los regidores de este voto cuando usted pudo hacerlo directamente con un acuerdo de alcaldía pero usted todo lo hace por intermedio del consejo por eso mi voto es en contra sí señora Bonilla pero no hay ningún préstamo ya otra vez vuelvo a repetir usted ha dicho que se ha puesto algo de un préstamo ¿dónde en qué parte del documento se habla de préstamo? no pues pero no se habla de préstamo acá no pues señor ¿cuál es su voto? igualmente señor alcalde porque considero que el sistema financiero no es el correcto en este caso porque se está tomando el dinero de la casa del adulto mayor de Santa Cruz y porque solamente se está tomando en cuenta un ofrecimiento formal y no existe ningún documento por escrito por esa razón mi voto es en contra gracias muy bien entonces tenemos seis votos a favor y tres en contra siguiente punto por favor señorita secretaria general proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación ofrecida por Telefónica del Perú consistente en la suma de cien nuevos soles destinados para la implementación y cien mil nuevos soles perdón destinada para la implementación y equipamiento de la casa del adulto mayor de Miraflores ubicada en calle y el joven número ciento cincuenta y tres entendiéndose que es una donación desinteresada sin ninguna contraprestación de conformidad a la documentación sustentatoria debate señor Molina gracias señor alcalde a Maribel y a con copia a la secretaria a la doctora Calderón le envié una documentación solicitando la carta de referencia que coloca el doctor Meyer de la compañía de teléfono se me alcanzó solamente resumen ejecutivo más no la carta quisiera por favor como no ha sido acompañada si me pueden leer la carta por intermedio suyo se la pido a la que lea la carta a la secretaria general bien alguna intervención de fondo en el tema con relación al asunto que se va a votar señora Pilar Bonilla señor alcalde quisiera saber si van a leer la carta de la cual habla el señor Molina para estar más informada antes de la votación a ver la carta la tiene aquí justamente el señor teniente alcalde la puede proceder a leer si lo considera pertinente si señor alcalde en la documentación que se nos ha hecho llegar aparece la carta emitida por telefónica en la cual se le dirige la carta al señor Jorge Muñoz Wells en relación a su carta de referencia telefónica del Perú aprueba la segunda donación solicitada por el monto de 100.000 nuevos soles para la implementación y equipamiento de la casa del adulto mayor ubicada en la calle Aljovin 153 por lo expuesto agradeceré si realicen los trámites internos respectivos para que nos emitan el acuerdo de consejo correspondiente a esta donación su segunda intervención señor Molina sobre el fondo del asunto porque si usted hubiese querido una carta podría haber hecho el pedido si lo he pedido lo he pedido acá está aquí está el pedido claro entonces se le va a entregar lo que usted ha pedido no pues que me tiene que entregar antes que le he pedido hace tres días he pedido la carta número 007214 que por favor por su intermedio el teniente alcalde Largo dice referencia señor Molina perdóneme un ratito señor Molina la carta se la vamos a entregar no se preocupe yo le estoy pidiendo a la señorita secretaria general yo la quiero escuchar para tener una presentación para mi voto acá no hay diálogos acá no hay diálogos es un tema voluntario el señor teniente alcalde quiere leerla la leerá creo que se está generando una confusión señor Molina en la documentación que nos han enviado y que estoy abriendo directamente de la sesión de hoy día está toda la documentación y está la carta 007 014 si usted se acerca no perdón un ratito acá yo voy a pedir orden señor Molina señor Molina señor Molina por favor regrese a su sitio la tiene en la computadora eso mismo lo tiene usted lo tienen todos los regidores no por favor si lo pueden asistir de sistemas al señor Molina para que pueda ver la carta bien alguna intervención de fondo si no hay vamos a si señora Pilar Bonilla señor alcalde según lo que ha leído el regidor el segundo pedido que se le hace a la empresa telefónica y como siempre en todas estas comunicaciones se dice que sin ningún interés ni prestación absoluta pero en realidad hay veces termina siendo diferente como el caso que fue con el puente que se le dio a la empresa de los señores y luego se les autorizó y se cambió una sonificación ojalá señor alcalde yo voy a votar a favor porque todo lo que es donación y sobre todo que es para la casa del adulto mayor es positivo ojalá que no se les dé ninguna prebenda por esto a los señores de la telefónica gracias bien si hubiese habido alguna prebenda usted debería haberla denunciado a la fiscalía y en el caso que usted menciona no ha existido tenga mucho cuidado con esa afirmación vamos a proceder a votar señor alcalde yo hice la precisión cuando se le dio la autorización de la sanificación usted ha presentado eso a la fiscalía no usted pero desde ahora voy a presentar todo a la fiscalía va a ser bueno bien vamos a proceder a votar a aquellos miembros que se encuentren a favor de aprobar esta donación de la empresa telefónica de la situación especial nacional de conformidad ha sido aprobado por mayoría con el voto en contra del señor Molina perdón señor alcalde no ha hablado usted dijo que iba a votar en contra cuál es su voto entonces eso es lo que ahorita le voy a decir no se preocupen mi voto es de abstención de abstención debido a que no se me ha enseñado ni se me ha remitido ya que con fecha 5 de junio solicité la carta 007-14 sobre el tema de la donación la carta que usted señor alcalde envió solicitando no la tengo tengo solamente la respuesta y como no tengo la documentación completa me aseguro señor alcalde para la próxima por favor envíe toda la documentación completa para tener una visión sobre este tema y tomar la mejor decisión bien quedará en actas que es una abstención más del regidor Molina y para su tranquilidad quiero decirle que yo no he enviado ninguna carta a la empresa telefónica gracias entonces ha sido esto aprobado por mayoría con la abstención ya acostumbrada del regidor Molina vamos al siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que autoriza el viaje de la subgerente de desarrollo ambiental Carla Jimena Giraldo Malca a la ciudad de Madrid España a efectos que representación de la municipalidad de Miraflores recibe el premio obtenido en el concurso escobas de plata oro y platina 2014 organizado por Ategrus durante los días 10 al 13 de junio de 2014 inclusive al debate si no hay debate vamos a proceder a votar aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar este proyecto sirven a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la propuesta de modificación del índice de usos para la ubicación de actividades urbanas del distrito de Miraflores aprobado por la ordenanza 1012 de la municipalidad metropolitana de Lima según el proyecto de ordenanza que se adjunta y que forma parte integrante del presente acuerdo al debate no hay debate esto viene con dictamen favorable señor Molina yo voy a ser consecuente con mi voto anterior y no habiendo hasta ahora ni un plan de desarrollo urbano proyectado hacia 2013 mi voto siendo consecuente de la atención como a usted le gusta señor alcalde perdón de abstención por eso dije como es acostumbrado ya en el señor Molina siempre se abstiene bien vamos a proceder a votar entonces y adelantó su voto el señor Molina aquellos miembros que se encuentren a favor de aprobar este proyecto señoras especiales nacional de conformidad ha sido aprobado por mayoría con la ya acostumbrada abstención del señor Molina no hay más punto en la agenda señor alcalde no habiendo más temas que tratar voy a pedirle a los señores y señoras miembros del consejo que se sirvan dispensar la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados el día de hoy esta mañana aquí en Miraflores aquellos que quieran hacerlo así si van a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias se levanta la sesión gracias